al canal especializado en vigilancia mi nombre es Héctor vamos a compartir un vídeo titulado qué son los puertos cuál es su función y para qué me sirve de los grabadores de marca iVision dónde está qué son los puertos y para qué me sirve les comparto mi número de mi whatsapp estoy en Guayaquil Ecuador si tienen alguna pregunta o duda me pueden escribir aquí va el más antes del 593 nosotros nos dedicamos trabajamos lo que relacionado a la videovigilancia retornando al tema que es los puertos los puertos son aquellos que me van a permitir el ingreso y salida de información entre el grabador y el router principalmente o entre el grabador y el sitio web el grabador y los equipos móviles este van a depender dependiendo de la marca va a diferentes puertos si tuviéramos un dawa los puertos que utiliza que para navegar normalmente es el 80 para ver en los celulares es el 34 veces 7 eso es lo que ellos utilizan en este caso vamos a ver qué es cuáles utiliza y cómo lo puedo modificar en un grabador de marca iVision que es igual que iLook igual que el EPCOM me voy a configuración de sistema en la parte de red me va a salir por default general pero yo me voy donde dice NAT aquí están todos los puertos que ellos tienen pero yo no los puedo modificar yo lo modifico por ejemplo el proveedor de internet me dice no yo no te puedo habilitar el puerto número 80 porque lo utilizo para el router te va a pedir cambiar pues 80 81 82 o quieres conectar dos grabadores al mismo router puedes cambiarlo entonces nosotros vamos a utilizar el puerto número 80 que viene por default para navegar aunque sea redundante en el navegador y el 80 mil 8 mil es para los equipos móviles si yo necesito cambiarlo yo hago clic en habilitar y le paso de auto que está a forma manual le pongo le presiono en editar por ejemplo yo lo he puesto 81 y yo puedo descambiarle el puerto y le pongo ok de esta forma ya está entonces recordando la ruta menú principal configuración de sistema red en NAT tú puedes ver qué puerto utiliza y qué puerto puedes cambiarlo supongamos que quieres probar con otra pps y te pide la pps otro puerto aquí también lo puedes cambiar te comparto nuestros dos sitios web como ya tú lo conoces ayúdame para mejorar el posicionamiento hay manuales firmware herramientas etcétera aquí tenemos otro sitio web también sobre trucos y consejos espero que te haya gustado esta pequeña vídeo muy útil práctico y vamos directo a lo que sirve saludos desde guayaquil ecuador